Buenos días, tardes o noches. Una prestigiada aerolínea árabe se ha visto envuelta en la polémica luego de que un pasajero captara en video a un asistente de vuelo mientras rellenaba una botella de champán. La grabación tomada en la clase de negocios muestra cómo la mujer utiliza una copa para rellenar la botella. Se ha vuelto viral en internet ante las críticas de miles de usuarios en todo el mundo. Si bien algunas personas atacaron al asistente de vuelo al considerar desagradable que rellenen las botellas, sugiriendo que su contenido podría servírsele a otro pasajero. Otros defendieron la acción al considerar que puede ser simplemente un modo más eficiente de tirar el líquido y otros consideraron que podría haberle costado el empleo a dicha mujer. No te quedes sin ver más videos, suscríbete a nuestro canal en YouTube. Bueno y sobre todo no olvides activar lo que es la campanita para que vayas viendo cada vez que suba un video nuevo y bueno pues también síguenos en nuestras redes sociales como Facebook, Twitter, Instagram, Tinder no pero todas las que te mencioné antes pues véase ya, dales like y nos vemos en el siguiente video.